Esta estatua del explorador español Juan Ponce de León fue derribada en Puerto Rico a primera hora de este lunes, horas antes de una visita del rey de España Felipe VI. ¿No se sabe quién derribó la estatua? Con todo el derecho que tienen a tener la idea que se pueda tener sobre Juan Ponce de León, pero esto no les da derecho a atentar contra un patrimonio como este, más en una ciudad como San Juan, que es una ciudad que debe ser conservada por todos los puertorriqueños, que todos sus elementos arquitectónicos y sus monumentos forman parte de un complejo único en América. La figura está hecha de acero fundido y muestra al explorador español mirando hacia el sur con la mano izquierda en la cadera y el dedo derecho apuntando hacia el primer asentamiento que fundó y a la cercana Catedral de San Juan Bautista, que alberga los restos de Ponce de León y es un lugar turístico muy popular. Es una estatua emblemática que está colocada aquí desde el siglo XIX y es importante que pueda ser colocada en el mismo lugar donde ha estado por los últimos años. Este acto de vandalismo se ha producido antes de que el rey Felipe VI se reuniera con el gobernador de Puerto Rico y otras autoridades para celebrar el 500 aniversario de la fundación de San Juan, la capital de este estado libre asociado de Estados Unidos.